Para entender el proceso de maduración en seco, dry age, es necesario conocer primero cuál es la composición de nuestra gran protagonista. La carne se compone principalmente de grasas y ácidos grasos, agua, proteínas y aminoácidos, carbohidratos en pequeñas cantidades, minerales, vitaminas y otros componentes bioactivos. Lo que más varía de estos componentes es la grasa, el gran protagonista en la calidad de la carne. La cantidad de grasa puede variar entre un 4 y un 30% y depende directamente de factores internos y externos como son la raza, la edad, el sexo, la alimentación y la vida que haya llevado el animal durante sus diferentes periodos de crecimiento. Estos factores determinan en cierto modo la ubicación de la grasa que podemos encontrar cubriendo las piezas, como es este caso, o infiltrada, como podemos ver aquí en lo que es el bloque de la carne. Lo que comúnmente se llama como marmoleo. Otro componente importante es el agua. La carne contiene alrededor de un 70% de agua. Por último, la proteína, que es relativamente constante y es alrededor del 16 al 20%. Síguenos para convertirte en un experto en carne madurada.